Comenzamos con Magna Quevedo, es experta en belleza de farmacia y perfumería peatonal Junim. Este fin de semana vamos a estar promocionando todo lo que sea la línea de tratamientos antiarrugas o anti-age de la línea de la Rache-Poset. En ese sentido, ¿qué ofrece la marca? La marca está ofreciendo en este momento, para todo el mes de julio, una super promoción con un 15% de descuento. ¿Incluye a qué productos? Incluyen los productos de la línea Active C, Ojos, la línea Substian Completa y la línea Pigment Clar Serum, que es un producto que es para combatir o para atenuar las manchas de la piel. Arrancó el mes de julio, el mes del Día del Amigo y las promociones no se hacen esperar acá en peatonal. Exactamente, tenemos muchas promociones de fragancias, de cremas, de tratamientos, de maquillajes. Entonces, invitamos a todos a que vengan, se acerquen a buscar el regalo para su amiga y o su amigo. ¿Por qué llevarse un producto de la Rache-Poset? ¿Qué hay detrás de esta marca? Detrás de la línea de la Rache hay todo un laboratorio farmacológico. Son productos que son de la línea totalmente hipoalergénica, testeados por dermatólogos, testeados por oftalmólogos y también son productos que están hechos a base de agua termal. El agua termal de la Rache-Poset tiene selenio, que es un antioxidante. ¿No hay pretexto entonces para no venir a peatonal en este mes de julio? No hay pretexto para venir a peatonal, como decís vos, para comprar algún producto por el mes del Amigo, para comprar alguna cremita de tratante, antiarrugas o reafirmante de la línea de la Rache-Poset, que están todos con productos con 15% de descuento durante todo el mes. ¡Gracias!